El técnico de la reserva de la UCB, Marcelo Astejiano, se mostró tranquilo por la respuesta que viene obteniendo de su joven equipo. Astejiano agregó que rescate el esfuerzo de chicos, sin experiencia en este torneo. Bueno, es bueno porque la mayoría de este plantel no habían tenido la oportunidad de jugar en reserva y son jugadores jóvenes. Tenemos de categoría de 9-6 a 9-9, en su mayoría, de categoría de 9-6 a 9-9, casi todos 9-7, 9-8. Si bien hay un receso, el plantel Poeta ya planifica varios partidos amistosos, los mismos que ayudarán al joven grupo. Tenemos temas a los chicos para que crezcan y los solucionen de la mejor manera, porque en la competencia es donde crecen. Mañana tenemos un partido con Caimanes, que es un equipo que va a ser protagonista en segunda. El técnico visualiza que más de un elemento dará que hablar más adelante, y es que tienen todas las condiciones como para ser convocados a la sub-20. El trabajo con estos jóvenes es constante y merecen su oportunidad. Por ejemplo, tuvimos un delantero que hizo 22 goles y ni siquiera fue convocado a la selección. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. El chico se desarrolló de la mejor manera, hizo 22 goles en un año. Pero bueno, ahora lo que apuntamos con este grupo es a lo mismo, es a tratar de que algún jugador llegue a la selección. Y lógicamente, es lo que podamos ayudar a Franco en subir jugadores a primera división y lógicamente estar siempre.